Atención estudiantes de United ISD, podrían ganar un auto nuevo y otros premios por asistir a clases. El programa Never Be Absent está de regreso más grande y mejor que nunca. Asiste diariamente a clases y tendrás la oportunidad de ganar un auto Kia Soul 2019. Todos los estudiantes de preparatoria con asistencia perfecta tendrán la oportunidad de ganar un auto nuevo. Podrías conducir a la escuela con estilo. Recuerda, no faltes a clases.